Saludos, bienvenidos a esta nueva lección de X-Rash y esta nueva sección donde vamos a hacer un modelo completamente en 2D. Si veis todavía estoy en el proyecto anterior y como vamos a usar básicamente el terreno y quiero también usar los valores de manning asociados al uso de suelo, voy a mantenerlo y lo que voy a hacer es hacer una copia, o sea salvar esto y borrar lo que no me interese para partir de ahí. Así no tengo que volver a generar un proyecto nuevo. Teniendo en cuenta que he salvado este proyecto, lo vamos a guardar ahora o vamos a hacer otra copia salvando al proyecto como Save Project As. Y en este caso vamos a ir donde estemos nosotros trabajando y crearemos en la carpeta del curso que hayáis preparado, vamos a crear otra carpeta para trabajar con el modelo solo 2D que podemos llamar así. Podemos llamarlo modelo solo 2D. Por ejemplo, le doy ok y aquí ya dentro de esta carpeta le voy a llamar modelo solo 2D y le doy ok. Ahora el proyecto estoy aquí, modelo solo 2D, pero tengo cosas aquí del proyecto anterior. La geometría, la geometría, el Unsteady Flow y el Unsteady Plan. Esto puedo ir a Unsteady Flow y aquí veis que tengo los datos, pero vamos a ir a File y vamos a Delete, Unsteady File. Seleccionamos, le damos ok, Aceptar y Aceptar. Ahora cierro y también me voy al análisis aquí y en File vamos a Delete, Plan. Como veis tengo varios planes, el M1, M2, los que habíamos llamado M1, M2 y los otros planes que vamos a ir borrando uno por uno. Borrar, File, Delete. Ahora una vez los he borrado, veis que ya no tengo Plan, no tengo Steady Flow, sin embargo tengo Geometry. Para borrar la geometría podría borrarla desde el Edit Geometric Data, pero vamos a hacerlo también desde el Rush Mapper, ya que va a haber cosas adicionales a borrar, como todo lo que ya hemos borrado de los planes. Así que sobre el botón derecho podemos decirle Remove Layer a todos estos planes. Remove, Remove y Remove Layer. Y la geometría también la vamos a borrar, Delete Geometry también. Monsi Geo, Delete Geometry, Yes. Y también nos vamos aquí a Event Conditions, que todavía mantiene aquí este Unsteady, también le damos a Remover. Ahora ya puedo cerrar, vemos que tenemos vacía esta información. Puedo verificar aquí en el Geometric Editor también que no hay geometría y le doy a Salvar el proyecto. Ahora ya estamos listos para empezar a digitalizar nuestra geometría 2D. Pudiera ser que al salvar todavía tiene en memoria que ha habido algún plan y pudiera ser que te pidiera o que os pidiera que ingresares el nombre de un plan. Entonces sin ningún problema podríais ponerle plan 1 y ya está, y guardarlo como plan 1. Pero esto no afectaría al modelo, simplemente tiene en memoria que había un plan y no lo encuentras, lo renombráis, le ponéis plan 1. Y seguirá vacío de todas formas el plan porque lo hemos borrado, pero ya tendrá asociado un archivo al menos para el plan que usaremos más adelante. Entonces a continuación nos vamos a RAS Mappers. Ahora vamos a estar viendo cosas que ya hemos visto porque ya hemos hecho un modelo o parte de un modelo 2D. Lo que vamos a hacer ahora es introducir un perímetro, una área 2D, pues que cubra toda la zona que cubre el Land Cover, que es básicamente lo que ya habíamos modelado y que también parta en los límites de la zona del canal que teníamos digitalizado. Si os acordáis, vamos a ir repasando ciertas cosas que ya hemos visto. Si vamos al botón derecho en Geometries, le vamos a dar a Add New Geometry. Aquí le podemos poner Geometría 2D. Le doy OK. Aquí me la va a añadir. Muy bien. Y ahora vamos a Start Editing. Vamos a empezar la edición del 2D Flow Area. Clicamos sobre el 2D Flow Area, que se ponga rosado. También desplegamos porque lo que nos interesa exactamente es hacer un perímetro. Y ahora sí, tenemos el lápiz activado. Y simplemente voy a hacer un polígono que recoja también la parte del canal, que no me quede fuera. Así que más o menos me vengo por aquí. Me voy hasta aquí. Y hago un rectángulo que recoja toda esta área aproximadamente. Le doy doble clic y perímetro 1 me parece bien el nombre. Podríamos darle OK. Aquí nos salen las dimensiones que queremos que tenga nuestra Maya. Vamos a ponerle las mismas que ya usamos en la anterior ocasión. Por defecto también tenemos aquí el 0.06 de coeficiente de Manning, que se usará en aquellas zonas donde no esté cubierto por el Land Cover, que no será el caso porque hemos hecho un perímetro que cubre precisamente toda la zona del Land Cover con el canal también. Y aquí solo nos quedaría generar los Computation Points para la Maya. Le damos a Generate. Y aquí veis que me lo ha generado. Le doy a Close. Y aquí tenemos nuestro perímetro con esta Maya de 50 por 50. Ahora bien, así como vimos también la otra vez que hicimos la digitalización en 2D, ahora podemos hacer zonas de refinamiento. Y una de las zonas de refinamiento donde es conveniente alinear las celdas es la del canal. Alinear las celdas del canal acorde al flujo. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Estoy en Editing todavía, creo que sí. Me voy a Refinement Regions, que es lo que quiero hacer precisamente, una región más afinada. Entonces lo que voy a hacer es digitalizar un polígono que resiga, así como hicimos para el coeficiente de Manning, pues vamos a hacerlo ahora, pero de forma que se convierta el canal en un Refinement Region. Me vengo y vamos a digitalizar. Tengo el lápiz activado. Voy a reseguir, pues voy a reseguir prácticamente el canal que va a coincidir con el polígono para el Manning que habíamos aplicado. Bien, ya estoy por terminar el canal. Le doy doble clic. Aquí le voy a poner, aquí sí le voy a poner canal o cauce, le doy OK. A continuación vamos a Refinement Region, botón derecho. Me voy a Edit, Refinement Regions. Y esta ventana ya nos es familiar y ya explicamos qué significaba todo esto del Perimeter Spacing, Near Spacing y Far Spacing, relacionado con las veces que se repite el tamaño de celda que vamos a incluir ahora, que obviamente, como lo que queremos hacer es una área más refinada, como su propio nombre indica, debería tener en teoría un cel size más pequeño que el general. Así que le vamos a poner efectivamente un tamaño de 10 porque queremos más detalle en esta zona de canal. Y no voy a rellenar nada más. Podría hacer que este espaciado se repitiera y que tuviera una gradación hasta la malla más general. Pero no lo voy a tocar, igual que la zona del perímetro, que al ser un Refinement Region, como ya os comenté, pues el Cell Size serán las tamaños de celda, pero estas tres variables se asocian al perímetro, tal como vimos cuando hicimos las Break Lines, que también veremos. Así que en este ingreso de información simplemente es lo que voy a poner, que me haga una región de 10 por 10 metros. Dejo activado el Enforce, Protection Rate Radius, y le doy OK. No ha hecho nada porque ya vimos que hay que hacer un Enforce All Regions. Entonces, sobre el botón derecho, vamos a Enforce, y aquí ya me lo ha calculado con esta malla. Voy a hacer un Zoom Out a ver si en algún lugar hubiera algún error, pero no veo que ningún punto rojo asome. Igualmente ya vimos cómo poder solucionar si teníamos algún error, debido a que alguna de las celdas tuviera más de 8 caras. Así que ya hemos hecho el Enforce Regions. Ya tenemos más detalle en el canal, pero ahora todavía vamos a usar una Break Line para alinear estas celdas en la dirección del flujo. Y esto pues lo haremos en las Break Lines. Activo Break Lines y voy a dibujar una Break Line que pase aproximadamente por el centro del canal. Le doy doble clic cuando haya dibujado todo. Puedo ponerle cauce centro o centro cauce. Le doy OK. Y aquí también vamos a ir al Edit Break Lines Properties. Y como la Refinement Region sobre la que lo hemos hecho es de 10, pues no tendría mucho sentido que pusiéramos otra cosa aquí. Podría ser, ¿no? Pero vamos a poner un Near Spacing de 10 también. Y voy a dejar lo demás igual, ¿vale? Que está. Le doy OK. Y también el botón derecho y le voy a decir Enforce All Break Lines. Y aquí veis cómo me ha hecho este alineamiento justo por la línea. Quizá en este punto alguno tenga la duda, pero ¿entonces era necesario haber hecho el Refinement Region? Pues ciertamente podríamos habernos ahorrado un paso porque podríamos simplemente con los parámetros de la Break Line podríamos también haberle dicho que se repitiera varias veces y que tuviera un amortiguamiento hacia la malla general. Es decir, con un solo paso dibujando una sola Break Line podríamos haber conseguido prácticamente lo mismo, ¿vale? Pero, bueno, quería haceros ver que también podemos usar un Refinement Region para el canal. Podríamos añadir más Refinement Regions en otros sitios. Pero lo vamos a dejar de momento. Aquí veo que tampoco hay errores. No veo ningún punto rojo. Si lo hubiera, de todas formas, aquí nos lo diría, aquí abajo. Pero dice que no tenemos ningún error en la malla. Así que voy a salvarlo. Parando la edición y salvándolo. Y ahora, digamos que tenemos nuestro modelo 2D listo. Solo tengo que añadirle una condición de entrada, una condición de salida. Que es lo que vamos a ver en las siguientes lecciones.